Gracias a todas las personas que ya nos vienen siguiendo, a todas las personas que nos siguieron aquí estando en Montero Quiero que canten esta canción conmigo fuerte mi gente Con las manos arriba Montero, todo el mundo arriba, 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 arriba Esta es la Orquesta de Oro Con los amigos de Cheruje Gracias gente linda, Vicos Yossi Cumparroni ¿Dónde tenemos enamorados esta noche? Arriba Los cumpleañeros, arriba señores Ella aún no dejando me besaba, me fascinaba, me embriagaba Aún hacíamos el amor Llegamos a la espalda en la cama De insinuaciones y arrodadas Nuestras primeras caricias ¡Que se escuchan! Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo me otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo me otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Y la hice llorar Y la hice llorar Como las imágenes de gran amor Sin existencia Me no olvidar No tener las agonías ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres solteras ¡Eso! ¡Eso! La gente linda Montero Arriba, arriba Se manito Y las palmas arriba Va, va, va Palmas arriba Palma, palma, palma arriba ¡Cuente! ¡Dice! Y la hice llorar Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo me otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medida Tuve un error Como las imágenes de gran amor Sin existencia Me no olvidar No tener las agonías ¡Y arriba esa marito, mi gente! ¡Así lo va! Nuestro amigo Chelo Con mucho cariño Bienvenido, querido Chelo ¡Cumbia! ¡Con sabor! ¡Vamos a brillar, mi gente! ¡Arriba esa alegría! ¡Buscarás, buscarás! ¡Jorgueva esta alegría! ¡Ajá! ¡Por favor! ¡Ajá! ¡Buscarás, buscarás! ¡Arriba! ¡Buscarás, cosineta! ¡Buscarás, Romania! ¡Buscaraz! ¡Puscarás, producersir! ¡Ajá!